La mañana de este lunes se presentó una manifestación a las afueras del Palacio de Justicia de Barranca Bermeja. Esto como protesta por parte de trabajadores y trabajadoras del área de cafetería y servicios generales de la entidad judicial. Nosotros como organización sindical o asonal S.I. Barranca Bermeja estamos exigiendo a la administrativa de la Fiscalía General de Bucaramanga que se cumpla o que haga cumplir más bien lo pactado por parte de la empresa Cleaner que es la entidad a la cual la Fiscalía contrató para efectos de hacer el mantenimiento a todas las sedes judiciales que tiene la Fiscalía o la Dirección de Fiscalía de Mandar en la Medio. El motivo del plantón en plena zona comercial es porque según los afectados no se les ha efectuado desde hace un par de meses el pago de salarios, cesantías y pagos de caja de compensación por parte de la empresa Cleaner contratada por la Fiscalía General de la Nación para administrar el aseo de las instalaciones y el servicio a los ejecutivos. Para Enlace de Noticias habló Omar Nova, vicepresidente de Asonal, sindicato que respalda esta actividad. Esta es una situación que viene del año atrás, es decir, del año pasado se están presentando esos atrasos con el pago de los salarios y con todas sus prestaciones laborales. Un motivo por el cual la Dirección Administrativa de la Fiscalía General de la Nación de Bucaramanga ha citado en varias oportunidades al representante legal de la empresa Cleaner para efectos de que cumpla lo pactado en dicha contrato. Pero vemos con mucha tristeza que esa empresa al mes siguiente cumple bien y al mes siguiente o a los meses siguientes vuelve nuevamente, recae en ese retraso o mora de sus compromisos. El líder sindical asegura que se han efectuado reuniones en meses pasados con el representante legal de la empresa tercerizada y la directiva regional de la Fiscalía en Bucaramanga. Se genera un compromiso, pero pasadas las semanas se vuelve a faltar a el compromiso con los trabajadores y con sus pagos. El envío de insumos, ya sea para aseo o cafetería, se ven también cortados o restringidos por parte de la empresa Cleaner. También aseguró que los insumos con los que se prepara el tinto y merienda para los trabajadores, así como para realizar las labores propias del aseo, se ven afectadas porque no llegan estos insumos a los empleados. Finalmente, el vicepresidente hace un llamado de atención para que la Fiscalía intervenga en sus empresas tercerizadas y le puedan dar solución a la problemática que atraviesan sus trabajadores.